No sé qué onda con los animales, de verdad Soy Blancanieves Yo seré su príncipe Ey, hermano, búscate la tuya ¿Qué te pasa? Estoy celosa, perdón ¿Pero desde cuándo ha sido tu mujer? Literalmente vivo con ella Y duermo con ella Y eso no significa que tu mujer Yo me he acostado varias veces con manos Suena muy mal, perdón Pero eso no significa que mi mujer Bueno, porque a ti no te quieren Pero Hoy es día ¿Pambeo internacional o qué onda? ¿Quién me está papeando, Shura? ¿Y sin mí? ¿Por qué tú te fuiste? Porque tú eres la mujer de Raccoon y ya Ya no quiero ni Blancanieves ni nada Se supone que es mi hombre, ¿no? Algo así Bueno, ya está todo denomino así ¿Cómo? No, no Como el hombre de la casa